Bueno, se van para un cine, hay una película, eso sí, a las 12, hoy estén pendientes. Tenemos un video del satélite Antonio José de Sucre. Quiero mostrarlo porque hoy es un día histórico también. Coincide el 9 de octubre el lanzamiento del satélite. Antonio José de Sucre, 9 de octubre. Pudiéramos decir que Ernesto Che Guevara, que fue asesinado en el 9 de octubre, fue una especie de Antonio José de Sucre del siglo XX. Con la diferencia de que no tuvo el ejército de Sucre. Sucre se llevó un ejército mandado por Bolívar. Se llevó a orientales, caraqueños, llaneros, andinos, centrales. Y llegaron, llegaron a las más altas montañas para darle libertad. Y fundar repúblicas en Sudamérica. Sucre se llevó un ejército. Y luego se fue a Bolívar detrás de él con otro ejército. El Che Guevara fue a construir un ejército. Y luego, con su sacrificio, dejó un mensaje para la posteridad revolucionaria de Sudamérica. Y pasó a la inmortalidad como joven eterno. Antonio José de Sucre, pudiéramos decir, fue el Che Guevara del siglo XIX. Fue internacionalista, dio su vida, se fue de Cumaná y más nunca volvió a su ciudad natal. Fue a dar su vida por allá, por Sudamérica. Por los pobres de la tierra, por la independencia, por la dignidad de nuestro pueblo. Hay historia tan grande que tiene en nuestros países, ¿verdad? Tener un Antonio José de Sucre, tener un Ernesto Che Guevara, es mucho decir. Es mucho decir de lo que es el futuro que nos depara el destino grande de la patria, también grande de la patria latinoamericana.